Bueno, día de sol y fresquito acá en Bariloche, estamos al este de Bariloche en un lugar que se llama La Huitrera es un campo privado, se paga una entrada que es bastante económica, son 3 mil pesos nomás por persona y arrancamos la caminata, vamos a ver que nos encontramos acá Toda la primera parte del sendero, una subida hasta llegar a La Huitrera que es donde están las formaciones más o menos dice que 4 horas es el recorrido total, casi una hora de caminata, muy tranquila las formaciones están ahí cerca, ahí ya se ve el lago en Aguayhuapi y unas plantaciones de pinos que son forestales de acá de la zona esta vez me acompañan mi tía Gogó, mi tío Jorge y también David que estamos haciendo el viaje juntos esa parte se nota bien la estepa sin modificaciones y bueno, del otro lado están las plantaciones de pinos bueno, esta es una de las primeras formaciones que estamos viendo, bastante normal después las otras allá parecen más sofisticadas bueno, acá ya se va poniendo interesante ahí están todas las formaciones son altas, eh? y... los agujeros esos es donde viven las aves por eso les llaman La Huitrera porque viven aves rapaces son muy altas las formaciones, no se llega a proceder acá vienen la filmación pero son altas ¿qué tendráis? 15 metros acá hay más formaciones ahí ya se ven con más agujeros y todo, después siguen un poquito más para allá y allá arriba es la cima del Cerro La Huitrera que también parece que se puede subir hasta ahí ¿qué tendráis? ¿qué tendráis? ¿qué tendráis? ¿qué tendráis? bueno, acá ya aparecen un montón de formaciones realísimas ahí se ven las formaciones, es impresionante, eh? de tener 60 metros fácil bueno, ahí están esas formaciones, después allá atrás siguen más ah no, los honguitos decía ahí están los honguitos esos dos de ahí claro, el señor nos dijo los honguitos y ahí están son esos dos ahí hay unos árboles quemados capaz que hubo un incendio acá seguramente ese tronco está prendido fuego muy altas las formaciones, eh? están muy buenas la verdad están buenas y acá siguen ahora vamos a ver los honguitos más de cerca acá se ven bien de cerca los honguitos ahí marcan el stop para no pasar para este lado pero para arriba se puede seguir subiendo por acá por acá no sé por dónde será la subida a la cumbre si es que era por acá acá está buena la vista pero bastante complicado bueno, ahora vamos a ir a otra formación que se llama la ventana y después creo que ya se terminan las formaciones pero está muy bueno realmente está muy lindo el lugar este la buitrera acá hay algunas formaciones más y allá está la ventana ahí está la ventana aquellas formaciones están excelentes están buenísimas ahora estoy dándole la vuelta acá acá de la ventana para sacar unas fotos desde abajo que se va a poner David ahí en la ventana ahí se ve la ventana ahí está sentado David a ver, párate así vemos más o menos el tamaño de la ventana está y dos metros este mide unos ochenta y pico sí, dos metros dos metros de alto la ventana y de la ventana se ve toda la vista así como Haciendo fotos en la ventana Ahí está la tía Gogó El tío Jorge, que vinieron Acá a la vitrera Ya hacía un par de años que íbamos a venir Pero siempre por algo no veníamos Y bueno, acá estamos Vinimos para acá, la verdad que es muy lindo recorrido Dijeron cuatro horas Ya estamos hace como cinco horas dando vueltas Está bueno, calorcito Así que bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!